hola qué tal sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy como estáis viendo os presento un nuevo trabajo para bebé está hecho con una mezcla de dos colecciones la de daika la clásica bueno la primera que sacaron y la nueva he hecho la caja con cartón desde cero completamente a mano y la decorado pues como veis con las florecitas así también hechas a mano perlitas unos botoncitos que creo que quedan muy graciosos y luego pues recortes de los papeles en el lateral ya veis lleva este papel decorado que va que es el mismo que lleva la portada de nuestro álbum de nuestro bebé y el cierre pues como no para bebés ideal un lacito de raso vamos a abrirlo por cierto su inicial el bebé se llama álex y está su inicial en la etapa como es un regalo para una fiesta de baby sour o sea que todavía no ha nacido álex va a nacer dentro de muy poco tiempo pues yo quiero hacerles un guiño y en la etapa como estáis viendo pues se supone que este es un papel de baby sour no de la fiesta que le van a hacer a su mamá aquí pueden poner una foto de ella o lo que queráis chicas y ya el álbum del bebé de ales que le he puesto su nombre con unas banderines y bueno partes están en relieve las flores vamos a sacarlo por dentro es blanco ya veis este papel es el mismo que el de los laterales lo vamos a apartar un poco y vamos a ver primero el lomo ya veis la encuadernación es en espina el lomo yo siempre los hago con tela de encuadernar porque considero que es mucho más resistente que cualquier papel para abrir y cerrarlo sin miedo a que se rompa y le he puesto esta cadenita del que cuelga pues una bolita y una cigüeña en este caso el lacito otro trozo de lazo en fin que luego aquí lo pones en una estantería se ve la parte está del lomo y queda súper chula sencillo puntilla y la portada pues ya la habéis visto tiene elementos en relieve el mismo lazo para el cierre y vamos a verlo está hecho con la nueva colección de daika vale de hecho unas etiquetas pues para que la mamá rellene y si quiere incluso puede pegar una fotografía pequeñita aquí o escribir algún sentimiento aquí lleva un bolsillo para guardar más recuerdos yo que sé por ejemplo las ecografías se me está ocurriendo y empezamos con la página mis primeras fotos esto se despliega y aquí tenemos espacio para dos fotografías más está claro tres fotografías de los primeros momentos de nuestro bebé como es un álbum de primer año al abrir tenemos mesa mes veis un mes mes dos o dos meses para hacer las fotos correspondientes a cada mes y tener así el recuerdo de pues eso de su primer añito todas las los tarjetones son iguales tiene la estrellita con el mes aquí lleva un bolsillo que pues lo he decorado pues un poco con esta puntilla y luego pues le he puesto el babi qué sirve para poner una fotito aquí y para escribir por detrás y podemos pegar más fotos aquí si queremos aquí dos marquitos aquí le echo el deslizable para colocar dos fotos y es que además el muñequito está sin pegar por arriba para poner aquí una foto de 7 y medio por 10 y esto si queréis lo podemos guardar entero nos ayudamos y así yo se voy a dejar así para que lo vea más fácil aquí un marquito para una foto de 9 por 13 en esta parte lleva dos sobrecitos pues para guardar el mechón del pelo algún recuerdo yo aquí le he metido etiquetitas si puedo sacarlas vale mirad algunas etiquetitas le he metido para que su mami lo termine de decorar pues por ejemplo si lo va a bautizar el bautizo en familia no pones una foto y pones en familia amor a primera vista ya puedo andar etcétera etcétera pues esto se lo has he metido aquí en el sobrecito esto lo desplegamos y pues nada se abre y tenemos toda esta capacidad grande para hacer un colas de fotos y aquí también y se sujeta con esto en esta página tenemos estas ventanitas que se abren así y nos da capacidad para 2, 4, 6, 8 fotografías seguimos pasando tenemos este esta tira que nos sujeta pues estos dos marquitos para poner fotos aquí un imán nos sujeta estas dos puertas que se abren y tenemos todo este espacio para foto aquí le he puesto la ropa colgando este papel me encanta y yo aquí pondría una foto grande o dos de 10 por 15 y aquí pues abrimos el lazo soltaremos de un lado por ejemplo de este lado y tenemos este marco para una fotografía aquí nos cabe otra foto aquí puesta y otra foto aquí más pequeña si queremos por ejemplo de 7,5 por 10 podemos poner y aquí de 10 por 15 y luego al abrir esto pues toda esta capacidad le he puesto aquí en relieve su nombre Alex está en relieve y aquí podemos escribir pegar más fotografías lo que queramos y esto lo sujetamos pues con el lacito de nuevo lo pasamos por aquí y le hacemos un lacito un nudito lo que queramos yo ahora voy a hacerle un nudito tal que así ves que chulo y la última pues tenemos para una foto de 9 por 13 se despliega esto para acá y nos caben dos fotos más en total tres fotos y en esta esquina ahora nos cabría una foto de 7,5 por 10 pero también podemos escribir si ponemos la foto del cumpleaños o de algún momento especial podemos escribir aquí y nada y esto pues este papel de osito es tan mono y recordaros que aquí tenemos el mes 11 y el mes 12 o sea el primer año en este caso y esto es todo esto es otra versión que he creado de del álbum de bebé con los nuevos papeles de Daika que espero que os guste yo creo que ha quedado muy simpático está mal que yo lo diga pero me gusta como el resultado me gusta y con su cajita pues es un regalo súper entrañable y súper bonito para una futura mamá así que nada me despido de todas vosotras y de todos invitándoos por supuesto a quedaros en mi canal si no estáis suscritos a que estáis esperando que el contenido es gratis y si os gustan las manualidades que sepáis que subo tutoriales eh quedaros por aquí suscribiros darle like a este vídeo y por favor compartidlo para que todo el mundo vea las cosas tan bonitas que se pueden hacer con scrapbooking y los regalos tan originales que se pueden realizar besucos cucos para todas y todos nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!